Buenas, en este vídeo os vamos a enseñar cómo agregar usuarios a vuestro site y otorgarles los diferentes niveles de permisos que hemos creado previamente. Para comenzar a agregar usuarios de forma organizada, podemos agregarlos en los grupos que ya están creados. De esta forma adquieren los permisos que les hemos asignado. Para acceder a este espacio, clicamos en el engranaje que se encuentra en la esquina superior derecha y después pinchamos en permisos del sitio. Se nos abre esta pantalla lateral y clicamos en configuración de permisos avanzada. En esta pantalla vemos un listado de los grupos que tenemos creados en nuestro site. Para escoger el grupo en el que queremos añadir los usuarios basta con clicar sobre él. Una vez estamos dentro de este espacio, para añadir un usuario nuevo hay que clicar en nuevo y se nos abre la siguiente pantalla. En este primer recuadro debemos introducir el nombre de los usuarios que queremos invitar. Podemos escribir un mensaje para que lo reciban estos usuarios en este segundo recuadro. Si damos a más opciones en la parte inferior de esta pantalla, podemos escoger si queremos enviar o no un correo electrónico con la invitación. Una vez lo hayamos configurado, clicamos en compartir y ya está listo. Si volvemos a la pantalla inicial del grupo y volvemos a pinchar en nuevo, vemos que hay otra opción, compartir con. Aquí vemos a los usuarios que ya están invitados a este site. Con las opciones de abajo podemos enviar un correo a todos los miembros. Ahora vamos a ir a la pantalla de inicio de nuestro site. También podemos agregar usuarios desde la opción compartir que se encuentra en la parte superior derecha. Al clicar sobre este icono nos aparece una pantalla lateral donde podemos introducir el nombre del usuario directamente. También podemos escoger el nivel de permisos que le vamos a dar, pero estos niveles son los de la aplicación por defecto. Control total, leer y editar. También en esta sección podemos eliminar usuarios con la opción quitar que sale en el desplegable. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!